Yo subía lo que subo para los de mi pueblo. La peña me decía, ¿tú cómo vas a tener ese hilo? Va, cállate, que seguro que son bots. Sabía que quería dejar huella. Me encantaría vivir tranquilamente de esto para que me diera la vida para solo entretener a la gente. ¿Qué es lo más raro que te han dicho para tirarte la caña? Te chupo los pies. Estoy en Italia, me lo dejo todo y me voy a España. Te lo juro, dime que sí, que voy. Los jueves está permitido todo. Hablar del sexo, no tener tapujos. Yo me pongo cachondo los jueves. Porque a mí hablar de estas cosas me gusta, pero yo también me imagino. Tienes una estrategia muy pulida de hacer dúos con chicas en TikTok. ¿Has llegado a tener alguna cita con alguna de estas chicas? Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Druni. Hoy tenemos como invitado a Dio Onyxer. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Probando, probando. ¡Qué padre contenido que os metemos, chicos! Me alegra un montón que hayas venido. La verdad es que eres un perfil bastante diferente de lo que hemos traído hasta ahora. Hemos traído un perfil más chica al lifestyle. Han traído al tonto, claro. Pero qué va, qué va. Al final, tu contenido mola mucho. A día de hoy ya tienes más de un millón de seguidores en TikTok y Druni abraza la diversidad, así que estamos encantados de tenerte. Primera pregunta y más importante. ¿Te sigue ya Lola Lolita? No, tío. La Lola Lolita no me sigue. Es que eso es una historia, bro. O sea, yo me llevo muy bien con su hermana, con Trece, que es también el novio de la hermana, y también me llevo con Ibelki. No, mamá. Quiero que me siga Lola Lolita. Estás volviendo loco con la mierda en las redes sociales. Mamá, es que no sabes lo importante que es el foro de esa chica. Bro, y nunca me ha seguido Lola Lolita. De hecho, yo la seguía, vi que no me seguía, y fue como, hostia, tío, no me sigue. Y la dejé de seguir. Pero en plan, porra, vita tonta, ¿sabes? Que me da, ya ves tú, la niñatez. Y luego la volví a seguir, no me siguió, y la dejé de seguir, y ya empecé con los vídeos. A ver si me seguía, ¿sabes? Y ahí estamos. Algún día me seguirá. Para gente que nos esté viendo y no sepa de qué estamos hablando, estás en plena campaña. Yo estoy en plena campaña publicitaria para que Lola Lolita me siga. Exacto. Muy bien, tío. Oye, actualmente tienes más de un millón, como comentábamos. Tú, antes de ser tiktoker, ¿qué querías ser? Yo tenía claro desde pequeñito que iba en el coche con mi madre que quería hacer algo que dejara como un poco de huella de entretenimiento, ¿sabes? No sabía si en el mundo de la actuación... Sabía que quería dejar huella, tío. No quería limitarme a trabajar y a ser el empleado de alguien, ¿sabes? Por así decirte. Porque tengo una familia que siempre me ha inculcado mucho los valores de emprendimiento y de tal. Y yo, pues, al final me ha salido solo, ¿sabes? Claro. Entonces, mira, empecé con tiktok y, pues, una locura. ¿Y cómo empiezas? O sea, ¿en qué momento te dices a ti mismo? Voy a empezar a subir vídeos a tiktok y empiezan a funcionar. Bueno, yo subía lo que subo para los de mi pueblo, para las 800 personas que me seguían de Godella, tío. Pues me lo pasaba de puta madre subiendo historias y comentando cosas, o yo que sé, grabando vídeos. Pero lo mismo que hago ahora, pero para nadie. Y luego un amigo mío que estábamos un día en clase en segundo de bachiller y me dice, tío, ¿por qué no subes antes de la pandemia o después de la pandemia? No sé cuándo fue. Y me dice, ¿por qué no subes a tiktok lo que subes a Instagram, bro? Te pegarías que flipas. Digo, ¿te quieres callar? Pues me voy a subir a tiktok. Encima era el momento en el que yo antes obviaba tiktok, rollo a muerte, ¿vale? O sea, en plan de no me meto en esa plataforma ni a verla. Y tío, empecé a meterme a ver vídeos y veía que habían cosas graciosas. Y dije, va, venga, voy a empezar. Y empecé, vídeo, por mi amigo, venga, vídeo, vídeo, vídeo. Tío, estuve un mes, un mes para llegar a los mil seguidores. Y me acuerdo que cuando llegué a los mil seguidores, dije, bro, ya puedo empezar a hacer directos. Y bueno, empecé a hacer directos, empecé a hacer más vídeos, más vídeos, empecé a hacer comunidad. Y poco a poco, tío, de repente un vídeo, me cogí un montón de visitas, 10.000 seguidores. 20.000, 30.000, 200.000, medio millón. Y ya empecé a conocer a la gente y todo es una bola de nieve automática que va creciendo, ¿sabes? Sí, sí, totalmente caído en crescento, ¿no? De hecho, nosotros nos conocimos este verano en el Cebra o en el Arenal, no me acuerdo dónde fue. Y desde entonces es que no has parado de crecer. Sí, o sea, lo intento. Al final es cíclico, ¿no? Y no siempre estás creciendo, pero tampoco me importa mucho crecer o no, porque lo que me gusta es hacer contenido. Te lo pasas bien. Me lo pasas de puta madre, tío. Qué bien, qué bien. ¿Y cómo llevan en tu casa y tu madre que seas tiktoker? ¿Lo entienden? Al principio no me creían, ni mis amigos, bro. O sea, yo me acuerdo que yo les decía, pues yo me creía, bueno, cuando yo tenía 10.000 seguidores me creía de Hollywood. Y les decía, bro, bro, tengo 100.000, o sea, tengo 10.000 seguidores, no sabéis esto. La peña me decía, ¿tú qué vas a tener seguidores? Va, cállate, que seguro que son bots. Me decían así mis amigos, porque claro, en verdad no se lo creían. Ni el Diego de tala vida que dices. Y cuando tenía medio millón, les dije, chavales, que tengo medio millón de seguidores en TikTok, que son bots. Y ya me empezaban a parar. Y la peña, hostia, pues igual sí, ¿sabes? En el momento que entró el dinero ya te empezaron a creer. No, el dinero tardó en llegar, ¿eh? Pero en el momento en el que la gente me reconocía por la calle, yo dije, hostia, bro, que tengo medio millón de seguidores, ¿sabes? O que estoy empezando a... Y me puse todo contento, o sea, me puse contento. Y mi madre, nada, a día de hoy, bueno, le hace una ilusión. El otro día fui al ayuntamiento a ver la mascleta con Joan Ribó. Mi madre le hace una ilusión. Ay, mi hijo, que ha estado con el hijo, me presume. ¿Y tu madre cuando te ve en casa con el móvil haciendo el tonto, lo entiende? Hay veces que aparezco por la puta cara con el móvil y grabo algo y mi madre no se lo espera. O de repente estoy grabando algo y mi madre aparece, pero ya está acostumbrada a las barbaridades que digo. ¿Actualmente, aparte, tienes otro trabajo o te dedicas ya al 100% en las redes? No, yo tengo un negocio, tengo una casa de comidas para llevar, se llama La Tableta, que en Valencia, de hecho, tengo... Haz toda la promo que quieras. No, 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 ¿dónde está? Tengo, mira, tengo una en Godella y luego tiene otra mi hermana en Montolivete, en Valencia. Vale. Y es familiar, bueno, pues es un poco la... el pilón de las casas es mi hermana, que es la que tiene toda la experiencia. Y yo soy un poco más el chef, por así decirlo, ¿no? Y pues entre los dos nos ayudamos, hacemos la cosa crecer, de momento va muy bien y es un trabajo un poco sacrificado. ¿Y cuál es la dirección, por si alguien de Valencia lo esté viendo y quiere increíble? Pues mira, una está en Calle Barón de Santa Bárbara, número uno, en Godella, y la otra está en Carrer Pere Alexandre, número 40. Muy bien, chicos, ir allí a probar la comida de Diego. Los atenderé yo. Muy bien. ¿Y te has planteado en cómo te gustaría que evolucionase tu contenido? Pues tío, hay muchas veces que tengo... he subido tanta mierda ya que hay muchas veces que tengo como... baches de creatividad, ¿sabes? Que digo, tío, que subes. Si es que ya lo has subido todo. Has hablado del sexo, has hablado de cantar, has bailado, has hecho reír, has hecho llorar, has escrito hasta poemas, tío, va a subir... Ya no sé qué hacer. Pues que al final, mi contenido soy yo. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es ser yo, ¿no? Y luego, pues cuando salgo del bache, siempre se me ocurre algo, tío. Y no sé, yo creo que mi... yo quiero seguir creciendo en el humor. O sea, me apetece seguir innovándome para hacer reír a la peña, ¿sabes? Pero a veces cuesta. ¿Te planteas saltar a Twitch, por ejemplo? Fui y, tío, me lo dejé porque no me da el tiempo. O sea, entre el negocio y TikTok y Instagram... Claro. Y mis amigos y mi vida social, que me encanta tenerla, se me consume el día, bro. Y Twitch es una mierda muy sacrificada. O sea, la peña que yo cuando veo a Ibai o veo a estos que están ahí todo el día, digo, guau, man. Claro. Esto es sacrificadísimo. Y más al principio, la gente se piensa que, aunque tenga seguidores, cuesta empezar en Twitch, tío, porque no es... Tienes que ser muy grande, ¿sabes? Para llegar a ser alguien en Twitch. Claro. ¿Y para ti cuál sería tu escenario ideal? ¿Cómo te gustaría verte dentro de cinco años? ¿Te gustaría dedicarte 100% a crear contenido? Sí. Me encantaría poder llegar, tío, a vivir tranquilamente de esto para que me diera la vida para solo entretener a la gente. Yo te veo también haciendo monólogos. De verdad. Me encantaría también. Sí, sí. Creo que te pega mucho. Pero eso es automático. Eso sí. Seguro que si en algún momento llego a poder depender económicamente solo de redes, que en realidad ya puedo, pero tengo un poco los pies en el suelo, ¿sabes? En plan, aunque pueda, creo que lo correcto es seguir con el negocio, que es lo real, porque las redes es algo muy volátil. No, totalmente. Hoy te ven y mañana no. Sí. Entonces, bro, los pies en el suelo. Bueno, también saltan a la tele. Por ejemplo. Sí. Es que la tele no me gusta tanto. Sí. Bueno, he visto que te has presentado a la voz. Sí, sí. Es verdad. A ver si me cojo, tío. Ojalá me cojara en la voz, tío. ¿Cómo estás viviendo el proceso? Pues, estaba un día en mi casa y dije, escucha, tengo que ir a la voz a cantar canciones Disney, porque yo soy súper fan de Disney. Tengo que ir, tengo que ir. Dije, va, venga, me presento a Goldcasting, envío los vídeos, tío, si me cogen bien, si no, pues. Y ahora que he enviado los vídeos y que tengo que esperar una semana, una semana y media a que me contesten, estoy con los nervios a fuera de piel, porque es como que tengo la necesidad de estar ahí en el escenario cantando una canción Disney, ¿sabes? Sería espectacular. Sería brutal. Sería espectacular. Yo me imagino que la voz, por ejemplo, no sé a día de hoy qué tipo de audiencia tiene, pero yo creo que tú, con un millón de seguidores en TikTok, también le podrías traer público a ellos. Muchísimo. Y además yo creo que podría crear mucho contenido alrededor de ir, o sea, al final, yo te comparto mi día a día también, ¿no? Un poco. Tío, el hecho de la experiencia de vivir la voz, eso va para mi cuenta segurísimo. Sí. No, no, totalmente sería brutal. Y más si ganó, ¿te imaginas? No, no. Si ganas ya sería espectacular. No, nada. Paso la primera ronda y con suerte, pero bueno. Bueno, ¿qué dirías que es lo mejor y lo peor de ser conocido en redes sociales? Lo mejor, yo creo que es un poco el cariño incondicional que te dan algunas personas, ¿sabes? Que no te conocen y te siguen tanto, o han formado tanto parte de tu vida sin que tú te des cuenta que te quieren. Porque te ven todos los días, están todos los días, interactúan contigo, se ven con tus vídeos, les sacas tú de malas rachas. Y al final la peña, sin que tú la conozcas, te coge de puto cariño y te defiende a muerte. O sea, eso es de las cosas más bonitas que me han pasado en redes. Es que me hablen y que me digan, oye, el otro día me habló una chica que su padre estaba ingresado, muy mal, y me dijo, ¿estás haciendo que esta mierda me sea fácil, tío? A mí cuando me dicen eso, es en plan de, guau, ¿sabes? Eso te tiene que dar un subidón. Lo tengo todo. O sea, con que una persona me diga eso, es como que soy el puto amo, ¿sabes? Eso te tiene que dar mucha energía, ¿no? Muchísimo. Muchísimo. Me dan muchísimas más ganas de seguir. Y luego algo malo, pues, tío, que no saben una puta mierda de tu vida y se creen con derecho a dominar el todo. Pero es algo que te expones. Sí. Te jodes. Sí, sí, sí. No, totalmente. Es la cara B, ¿no? Sí, porque igual haces esto con el meñique y te dicen, oh, guau, ¿cómo ha hecho eso con el meñique? Es que el tío este es un mierda. Y ya empiezan a sacar conclusiones falsas de la nada porque, pues mira, porque has movido el meñique. Pero, ¿qué vas a hacer, tío? Al final, pues, yo lo que hago cuando me pasan estas cosas es que no hablo. Digo, tío, si te quieres creer eso, perfecto. A mí me suda un poco. No te limitas a contestar. No me gusta entrar al trapo al nada. Claro. No sueles entrar al trapo. Sí, no. Haces bien. Haces bien porque al final es darle tiempo a gente que a lo mejor... No las voy a ver en mi vida. No me importan. No sé. Y te jode. Porque al final cuando ves que mucha gente te dice algo que no es cierto, dices, hostia, ¿por qué piensan eso de mí? Y dices, hostia, es que no estás contestando ya, pero es que ¿para qué voy a perder el timbo? Si la gente que me importa y mis amigos saben cómo soy, ¿vosotros qué más me dais? Es que es loco como tienes que pensar porque si no te vuelves loco, ¿sabes? No, no. Si no es imposible. Si dependes que tu autoestima o tu humor dependa de gente que no conoces, tienes un problema muy gordo. No, y además que tú tienes un contenido que haces humor y que realmente no estás contando tu vida, simplemente lo que haces es entretener a la gente y no tienes realmente por qué estar dando explicaciones. Cero, nada. Cero, cero. Diego, ¿tienes una estrategia muy pulida de hacer dúos con chicas en TikTok? No. Vamos a entrar al trapo, vamos a entrar al trapo, vamos a entrar al trapo. ¿Has llegado a tener alguna cita con alguna de estas chicas? No. ¿No? No. ¿Y hay expectativas de cara al futuro de tener alguna cita o simplemente es puro...? Mira, empecé por ejemplo con, me acuerdo que Blanca es amiga mía, me etiquetaron en su vídeo y dije, madre mía, qué fuerte, justo estoy haciéndolo de Introducing Me, que es una canción, y va la tía esta en el coche y grabamos una canción y también se hace viral y tal, y fue un poco la guerra Disney, ¿no? Y nos hicimos amigos, de hecho ella tiene novio, o sea, cero tal, y nos hicimos amigos. Y luego también me ha pasado con Marina, también es amiga mía, pero es que son amigas. Claro. ¿Sabes? No sé, tío, pues si en algún momento surge algo en un futuro, pues no hay ninguna intención en redes de que... No. Sé que no hay segundas intenciones, que es pura basa. Ahí está, ahí está, ¿sabes? De todo, bueno. ¿Ligas mucho más desde que eres TikToker? Sí. Ligo igual, ¿sabes? O sea, no ligo de forma distinta, pero que al final, tío, te expones. O sea, siempre hay intereses, ¿no? Siempre hay gente interesada que viene y se acerca, pero eso se cata enseguida. Quien es interesado y quien no. Pero al final, te ve tanta gente que por estadística a más gente le vas a gustar. O sea, por cojones. Si te ven cinco, igual le gustas a una. Si te ven mil, igual le gustas a cincuenta. O sea, es que, ¿me entiendes? Y eso al final te facilita las cosas. ¿Qué es lo más raro que te han dicho para tirarte la caña por DM? Te chupo los pies. Sí, 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 me han dicho cosas rarísimas. Una me dijo, escucha que estoy en... Me dijo, estoy en Italia, me lo dejo todo y me voy a España. Te lo juro, dime que sí, que voy. Que de verdad que... Unas locuras. Sí, ¿no? Locas, locas, locas. Lo más loco, como todo es tan loco en mi cuenta. De verdad, mi cuenta es una locura. Mi DM, más o menos, mi DM es una locura. O sea, y además, como solo me siguen tías, que yo estoy además súper encantado de que me siguen solo tías, porque me lo paso pipa. Sí. Es como que tienen un humor, no sé, más guay, ¿sabes? Más ameno, más entretenido, más espontáneo. Claro. ¿Me entiendes? No, y además que también te verán que eres un tío que les hace mucha gracia y que tiene mucho humor y a lo mejor dicen, voy a tirar por ahí, que es la manera en la que conecto con él, ¿no? Sí, sí, pero tío, a mí me hace mucha gracia y me lo paso muy bien. Y no sé, yo creo que mi cuenta es un sitio donde puedes venir a ligar, a reír, a hacer de todo, tío. O sea, no tengo un, ¿sabes? Además, yo soy un chaval muy abierto. Sí, sí, se te ve, se te ve. Hablando de contenido, ¿no? Y de tu cuenta y de tu comunidad. Tienes un contenido ahora que para ti es religioso y que está triunfando mucho. Jueves de sexo. A misa. Para la gente que nos esté viendo y no sepa lo que es. ¿Qué es el jueves de sexo? Los jueves es un día de la semana que he puesto yo para que sea jueves de sexo en el que está permitido, o sea, sin censura, está permitido todo. Hablar del sexo, no tener tapujos. Es como que así también un poco libero la mente de los que tienen un poquito de tabú al jueves, ¿me entiendes? Y voy quitando desde el jueves el tabú un poquito al sexo porque a día de hoy la gente dice, no, no hay tanto tabú. Sí que lo hay, sí que lo hay. De hecho, el otro día subí un vídeo diciendo que, bueno, pues que no siempre tienes que penetrar para que haya sexo, ¿no? Las tías diciéndome, un par de tías diciéndome en comentarios, bueno, ¿has descubierto América? Y en plan de, no. Tonka, es que yo hago encuestas y muchas tías me dicen que los tíos no saben eso. Y que hay muchas tías que tampoco, ¿sabes? Pues tío, ya estoy yo. Aunque sea algo obvio, pues lo digo. Sí, no, y que hay mucha gente que asume que lo que él sabe, lo sabe todo el mundo y no siempre es así. Y no es así. Y de hecho, yo no soy ningún sexo en la gana cama. Yo aún sigo aprendiendo y aún me siguen enseñando y me lo sigo pasando pipa, ¿sabes? Y esto es una evolución. Empiezas en saber y poco a poco con la experiencia vas sabiendo. Y si puedo compartir mi experiencia y de lo que me informo, porque me informo, pues tío, pues a manera de compartirlo, ¿sabes? Y al final yo no le puedo decir, claro, tú tenés nada de la cosa. A mí me hablan y me dicen, oye, que no me corro. Por esto y por esto. Yo no le puedo decir cualquier burrada. Claro. Y menos delante de un puso. Yo me tengo que informar, tengo que hablar con sexólogos. Hay que ser muy terapéutico. Claro. Y tengo que leerme artículos, tengo que estar, porque yo no le puedo decir a cualquier persona que no te corres porque eres una tosta, ¿sabes? Porque muchas veces no es ni tu culpa, ¿sabes? Claro. No, no. Y ahí, quieras o no, tienes cierta responsabilidad porque hay mucha gente que al final desconoce esto. Y, por ejemplo, el tema de la anorgasmia. Yo, aunque es una cosa que muchas veces choca escuchar cuando, por ejemplo, tienes anorgasmia y dices, hostia, choca escucharlo, pero que no es nada malo, ¿sabes? Que a mí también me puede pasar que no me corra una vez o que se me desempalmeo. Tíos, los tíos me hablan acomplejadísimos de que hay muchas veces de que tienen gatillazos. Y, en realidad, si no te pasa con frecuencia, es algo normal. O sea, puedes tener nervios, puedes estar, ¿sabes? Sí, que además el normalizarlo ayuda a poder superarlo. Sobre todo normalizar las situaciones más raras para que, tío, no te choquen, ¿sabes? Y que alguien que igual se ve mis jueves y nunca le ha pasado le pase y diga, pues venga, voy a hacerlo de esta forma porque Diego me ha dicho que tengo que normalizarlo, ¿sabes? Eso es lo que quiero yo, ¿entiendes? Sí, sí. Y además yo creo que cuanta más confianza y más se hablen las cosas, yo creo que más ayuda. Muchísimo, o sea, las relaciones, lo primero es la confianza, ¿no? Y un poco el respeto, o sea, siempre. Y el que, tío, por ejemplo, mucha gente dice, ya, pero es que si me acuesto con alguien en una noche, no le voy a decir lo que me gusta. Pero, tío, todo lo contrario, si va a ser para una noche, pásatelo mejor. ¿Me entiendes? Tío, dile desde el minuto uno lo que te guste y míbala a tope, ¿me entiendes lo que te quiero decir? O sea, no sé. Yo intento un poco quitarle el tabú como puedo, tío. Y los jueves me están ayudando un montón. Y la gente está enganchadísima. Claro, a la gente le encanta porque además seguramente son temas que no se atreven a hablar fuera de las redes y dentro del anonimato decir, oye, sigo a Diego y me voy enterando de estas cosas o por lo menos cotilleo un poco, ¿no? Y además yo te digo una cosa, yo me pongo cachondo los jueves. ¿Sí, no? Te lo juro. Yo los jueves me despierto, ya el miércoles por la noche, a las vísperas, me voy poniendo cachondo, tío. Porque a mí hablar de estas cosas me gusta, pero yo también me imagino. Claro. Imagínate en tu casa solo hablando de todo, pues te vienes arriba, ¿sabes? Y hasta luego. Yo los jueves voy cachando. De hecho, ahora no, un poquito, 5%. Oye, hoy es jueves, cuidado. Oye, y para la gente que TikTok no lo conoce muy bien y le cuesta imaginarse decir, vale, estos dos están hablando de jueves de sexo, que este chico habla sobre estos temas, pero ¿cómo empiezas? O sea, ¿cómo es el proceso de subir contenido? Pues tío, por ejemplo, el mío, ¿vale? Cuando se me ocurre una idea, la apunto en no. Ahora, antes era un poquito más, cuando tuve el boom, grababa y lo que grababas hacía viral. Y grababa, no tenía ninguna planificación de vídeos, pero cuando pasa el tiempo y tienes que tener una cierta estrategia para crecer, porque hay mucha competencia, que son compañeros, pero al final los números se reparten, ¿me entiendes? No siempre vas a tener los mismos números tú, igual la gente que te sigue también sigue a 30 personas más y realmente tienes que tener algo tú también que te haga destacar sobre esas 30 personas para que la gente que te sigue siga contigo. Los miércoles por la noche subo una historia, digo, bueno, nada, es jueves de sexo, prepararos. Vale. Y subo, o hay jueves que hago, ¿qué es lo que más te pone? Y pongo en la caja de encuestas o pongo, déjame tus dudas y la gente me deja en la cajita sus dudas. De hecho, tengo en el móvil, que hoy es jueves de sexo, en el momento de la emisión de esto y, claro, yo pongo en la cajita de encuestas y todo el mundo me contesta. Entonces, yo voy leyendo y de la cosa que veo, que la gente tiene más tabú, pues selecciono eso y lo subo. O sea, que hoy ya lo tienes preparado en el móvil. No, no, no. O sea, tengo las preguntas, pero luego yo, igual luego por la calle, ¿sabes? Como yo ya estoy informado de cierto tipo de cosas, si veo algo que me apetece hablar en ese momento, lo hablo. Y me da igual dónde, porque el jueves de sexo, el jueves de sexo, en todos los lados y en todo momento, ¿sabes? Durante todo el jueves, ¿me entiendes? No está planificado, o sea, eso va surgiendo. Sí, los jueves van surgiendo totalmente. O sea, tú vas por la calle y de repente dices, me apetece subir este tema y en ese momento te grabas y lo subes. Y si hay algo que, por ejemplo, no sé, que me apetece hablar de eso, me informo primero, leo mucho y luego contesto. Muy bien. Haces bien en informarte porque yo creo que sobre este tema mucha gente puede llevar a, o sea, puede llegar a confundir a mucha gente, ¿no? Sí. Y es peligroso porque al final es un tema que creo que también tiene que haber. Sí, yo, o sea, desde que empecé a informarme hace poquita, desde que creé en los jueves, tío. O sea, es que esto había sido engrachendo. O sea, yo empecé los jueves y dije, tío, a partir de ahora me voy a informar que flipas y voy a intentar, y más vale tarde que nunca, tío. Hay mucha peña que dice, pues tío, me da pereza ya, pero es que si te informas un poquito mejor vas a disfrutar tú más y tu pareja sexual también, ¿sabes? Totalmente. Eso va a ser una explosión de hormonas que, ¿me entiendes? Infórmate, o escucha, o yo qué sé, ten la mente más abierta para que te puedan hablar de cierto tipo de temas, ¿me entiendes? Si tú, por ejemplo, ya sabes algo, no vayas de chulo o no vayas de chula y compártelo también, ¿me entiendes lo que te quiero decir? O sea, si yo te digo, por ejemplo, que el título es este aquí y tú ya lo sabías, pues tío, muy bien por ti, pero igual mi vecino del quinto no, ¿sabes? Entonces, chill, ¿sabes lo que te quiero decir? Hay que erradicar ese tabú y empezar a… Totalmente, hay que eliminarlo. Sí, 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 totalmente. Y ya me estoy encargando. Muy bien. Aparcamos jueves de sexo. Aparcamos. Yo te conocí junto a tu expareja. ¿Es difícil tener una relación pública en redes sociales? A ver, realmente tú subes a redes lo que quieres que la gente vea. Al final, lo difícil es dejarlo. O sea, lo difícil es luego. Que la peña te quiere mucho, igual haces una… Por ejemplo, la relación que yo tenía con mis parejas era muy viral y al final cuando dejas la relación, la gente dice ¡Oh, qué coño ha pasado! ¿Me entiendes? Y evidentemente no das explicaciones porque es que es una puta vida privada, ¿me entiendes? Totalmente. Y lo complicado es que has sido tan viral que te siguen saliendo cosas. Yo, por ejemplo, a día de hoy me siguen enviando vídeos que tengo con ella de que se están haciendo virales en América, ¿sabes? ¿Qué me dices? Claro, y tú lo ves y dices… ¿Sabes? Es para ti que ya has pasado página y tener que volver a ver eso. Claro, dices… ¿Sabes? Es un poco más grande de joder, ¿sabes? Otra vez. Pero bueno, es que es lo que hay. Es que es a lo que te expones. Tú has querido hacer la relación, ¿entiendes? Yo en su momento quise publicarla a ella y es algo que me toca… Si volvieras a tener pareja, ¿crees que serías más precavido a la hora de hacer publicaciones con ella o realmente es algo que asumes que es así y ya está? Es que yo cuando estoy con una persona y estoy enamorado, tengo que presumirlo. Entonces no lo sé. Claro. No lo sé, porque te puedo decir que he aprendido ciertas cosas, pero sigo pensando que, no sé, que yo es que cuando quiero le tengo que compartirlo con todo el mundo, ¿sabes? Porque es como que tengo mucho amor dentro, ¿sabes? Y es como que cuanto más gente lo sepa, mejor, ¿me entiendes? Sí, sí. Porque yo ya lo sé, pero me falta que lo sepas tú, ¿me entiendes? Y no sé, no sé, no sé. No te sé responder a esa pregunta del todo. Hasta que no me vean la situación… Me doy por respondido. Me doy por respondido porque al final lo que entiendo es que es jodido, ¿no? O sea, que tiene sus partes buenas, que lo presume mientras dure. Lo malo de una relación pública es que la gente opina sin tener ni puta idea. Pero ni puta idea. Pero yo creo que eso siempre ha sido así. Sí, no, no, pero más en una relación porque hay más morbo. Claro. ¿Sabes? Entonces dicen, se creen con el derecho de decir, pues este ha hecho esto, pues este ha hecho esto. No, tío. No, ¿sabes? O sea, la peli que te está montando en la cabeza está muy alejada de la realidad, ¿sabes? Entonces, es mi vida privada, voy a seguir haciendo mi contenido y no voy a decir nada sobre esto. Respétame, ¿sabes? Que es lo que me pasa ahora, que no voy a, en ningún momento voy a dar explicaciones de mi vida privada, ni voy a perder tiempo, ni fuerza, ni energía en explicar algo que no te va a afectar para nada saberlo, ¿me entiendes? ¿Te llega a cabrear o realmente lo ignoras? Es que es como que no me importa, ¿sabes? Lo ignoro totalmente. Es como una sensación de indiferencia, ¿sabes? Sí. Es como que ahora ya... Pues yo creo que es clave. Es clave sentir eso porque la putada sería que realmente te afectara y que dijera, joder, no me apetece dar explicaciones, pero realmente si eres capaz de ignorarlo y tener cierta indiferencia, pues al final... Claro, pero ya, claro, al final... Pero ya también yo creo que la indiferencia viene un poco de que yo tengo muy claro que mi contenido no va a ser polémico, ni va a ser morboso. A ver, si tengo que opinar de algo en algún momento, vale, pero... En torno a mi vida privada, no. Por ejemplo, con el sexo, si tengo que compartir alguna experiencia sexual, sí. Porque a veces me río y comparto alguna cosa graciosa que me ha pasado con alguna pareja sexual que he tenido, sin decir no, evidentemente, o sea, hablando de mí. Pero... Yo qué sé, en temas que me han afectado personalmente, no voy a dar explicaciones de nada, porque es que no es donde tienes que entrar en redes sociales, porque ahí es cuando la lías. Sí. ¿Sabes? Ahí es cuando le das a la gente la potestad de opinar sobre tu puta vida, sin conocerte, sin haber estado contigo cinco minutos. Y no, eso no es bueno. Y los incentivas, porque ya saben que entras al trafo. Claro. Y dicen, hostia, se lo voy a decir a ver si reacciona. Claro. Yo creo que lo mejor de esta vida es tener indiferencia, pero para todo, ¿eh? Muy bien. En redes sociales. Muy bien. Yo te veo una persona con la mente muy abierta, ¿no? Sí. ¿Crees que en el futuro, si se te planteara, podrías tener una relación abierta con una persona? No. Tengo una mente abierta, pero en eso no. O sea, porque yo, es como que lo especial que le veo a querer a una relación cerrada es que te estoy eligiendo a ti solo, en mi intimidad y en todo, ¿me entiendes? O sea, es como que nos estamos eligiendo todo el rato, ¿me entiendes? Y a mí me parece lo bonito. Entonces, cuando yo me he enamorado de una persona, es como que te elijo tanto que tengo claro que solo quiero estar contigo, ¿me entiendes? Entonces, pero para todo. Y a mí, la intimidad, o sea, lo que es el sexo, me parece algo donde la confianza se crea. O sea, al final el sexo también ayuda para crear confianza en una relación, ¿no? Y tío, es que no podría. No podría elegir a una persona y saber que esa persona se ha ido y ha hecho algo con otra persona y ha vuelto a casa porque en una relación, cuando estoy teniendo relaciones contigo, te estoy eligiendo en mi intimidad porque yo quiero que mi intimidad sea privada, ¿sabes? Entonces, ahora, respeto totalmente que alguien quiera tener una relación abierta porque ya va en función de tú como quieras que tu sexualidad o tu intimidad sea. Claro. Si tú quieres que tu intimidad sea abierta. Claro. Cada uno es libre, ¿no? O sea, claro que sí. Y te aliento. Pero yo no. Yo quiero que sea algo privado, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, si te elijo, que no es lo mismo tener algo esporádico una noche o no es lo mismo tener una noche de locura, eso vale, eso... Pero en una relación, te elijo. Y tú me dijes a mí, ¿sabes? Y eso es lo bonito. Claro. Al final, lo importante es encontrar una persona que comparta esos mismos valores. Totalmente. Totalmente. Y no sé, tío, yo creo que se me haría súper raro porque luego siempre... Tío, somos personas, somos animales. Tiendes a comparar, ¿no? Claro. Tiendes a comparar. Y yo siempre he pensado, vale, ¿y si ella hace mucho y yo no tanto? ¿Y si yo hago mucho y ella no hace tanto? Es que se pueden dar tantas problemáticas. ¿Y si a ella le gusta más que estando conmigo? Claro. Bueno, pero es que al final cuando tienes una relación abierta también un poco te desinimes de eso porque si no, no puedes vivir. Pero yo sé que no podría. Me ha quedado totalmente claro. No podría. Pero, oye, si hay alguien que tiene una relación abierta, siga teniéndola y disfrútala. O sea, por supuesto. Claro. Vamos a ver. Muy bien, Diego. Pasamos a la parte final del podcast, ¿vale? Dale, sin miedo. La parte final del podcast trata sobre preguntas rápidas, respuestas cortas. Entonces, intenta pensar lo mínimo posible, ¿vale? ¿Tiktoker favorita con la que has hecho un dúo? Marina Barrián. ¿No poder volver a escuchar canciones de Alejandro Sanz o de Disney? De Alejandro Sanz. ¿Un sueño por cumplir? Irme a Disneyland Orlando. ¿Tiktoker de España con la que te gustaría tener una cita con ella? Con Marina. Marina, ¿apellido? Barrián. Vale. Si lo he dicho antes, listo. ¿Lo máximo que te han pagado por una colaboración? 3.800. ¿Qué es lo más raro que te han dicho en un jueves de sexo? Que si le podía chupar los pies. ¿Por cuánto eliminarías tu cuenta de TikTok? Por un millón de euros y me lo pienso mucho. Bueno, tío, hemos llegado a la parte final del podcast. Ha sido un placer, tío. Un placer. Tenerte. ¿Has estado a gusto? Cuando queréis me volvís a invitar y sabéis que amo a Luní. En la temporada 2 te invitaremos. Y bueno, ahora vienen los festivales. Nos veremos. Que contamos contigo. Nos veremos. Para que vengas a maquillarte. No, por supuesto. Menos maquillarse, mate. Muy bien. Esta es tu cámara y te voy a pedir que seas tú el que despida. Espero que hayáis visto este podcast. Espero que os parezcamos los dos muy guapos, porque lo somos. ¿Vale? Y feliz jueves de sexo. Os quiero. Pero que vas a ayudar a vivir. Gracias por ver el video.